Más Me permite la culpa Porque estúpida ya está Pa' medir lo podrán Quererte como yo Así que se ferán De tú Estoy contento Perdón de dos de dos de dos A. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Se pecho de malas y la regola de la. Se pecho de malas y la roca de más. Se pecho de malas y la regla de la. Que viva su mamá en paz No se quita los ojos, no se quita vivir, no va No puede que te das cuenta con la estúpida que está No sé que no podrá, que eres mi amor Así me quedará No sé que no podrá, que eres mi amor